¡Vamos! del ex internacional ex olímpico almeriense juan francisco rodríguez en el calzón más claro mucha expectativa había despertado el debut de juan francisco en las filas del boxeo profesional que se está produciendo en estos momentos cuando finaliza el primer asalto dentro de la categoría de los pesos todos los aficionados al boxeo conocen a juan francisco rodríguez fue campeón de europa en 1971 en madrid en los campeonatos de europa celebrados en la capital de españa representante olímpico en munich representante olímpico en montreal este mismo año y un sinfín de veces internacional en la selección nacional de boxeo aficionado hoy ha tocado el turno de pasar al profesionalismo frente a este hombre luis miguel montes de madrid y lo está haciendo perfectamente como han visto ustedes ya propinando esa tremenda izquierda que tiene que pegar tan justo también en el primer asalto pero el combate de fondo el combate que nos ha traído hasta esta bella ciudad castellana que segovia que ha acogido con verdadera alegría la organización del campeonato del mundo de los super ligeros es entre veras y sansak muang sur y todos saben los puntos que calza el tailandés que ha dado en la báscula al límite de la categoría 63 kilos 500 gramos mientras que miguel velázquez ha dado 63 kilos 250 gramos seguimos viendo en acción a juan francisco rodríguez frente a luís miguel montes a la izquierda del almeriense calzón mascarado botas negras botas blancas en el madrileño el pabellón deportivo de los hermanos maristas de segovia conocido familiarmente como el pinarillo presenta como no lleno total se ha dicho que aquí cabían esta noche 1500 localidades sin embargo creemos podemos casi asegurar que hay más de 1500 personas aquí en el pabellón de los hermanos maristas personalidades de la vida pública de segovia como el excelentísimo señor gobernador civil don juan gómez arrejona el señor alcalde de segovia don anciano sánchez reus don julio nieves presidente de la diputación presiden esta reunión pugilística de carácter internacional de carácter mundial y como no figuras populares del boxeo y de otros deportes hemos visto a perico fernández pedro carrasco evangelista pepe durán ángel nieto el promotor el famoso promotor inglés mike barrett también muy cerca del rin el señor cajigal etcétera etcétera sigue dominando el combate como ven ustedes en su segundo asalto con francisco rodríguez frente a luis miguel montes volviendo al combate de fondo miremos que está programado a 15 asaltos título mundial que posee miguel velázquez versión consejo precisamente como delegado del consejo está el conocido hombre de boxeo europeo mundial piero pin el italiano piero pin en este momento se ha volado la toalla del rincón de luis miguel montes decretando el abandono por lo tanto triunfo por abandono en el segundo asalto de juan francisco rodríguez que no puede debutar mejor en el profesionalismo en un triunfo contundente prácticamente como se dice en el argot sin descalinarse con francisco rodríguez que se lleva la ovación de gala del público congregado aquí en el pabellón deportivo de los hermanos maristas de segovia en este combate anteriormente este combate se enfrentó mariano pérez a otro terrible pegador tailandés john satyagin venció el tailandés por abandono en el quinto en un combate extrañísimo un combate que fue más lucha libre que boxeo con cinco caídas del español pero lo curioso fue que de las cinco caídas ninguna fue por golpe fueron empujones resbalones aguantaba los golpes en pie mariano pérez del tailandés y en el quinto asalto levantó los brazos y se fue para el rincón en señal de abandono un caso curioso fue que antes de subir al ring el tailandés john satyagin se arrodilló en su rincón pero bajo del ring y estuvo unos cuatro o cinco minutos orando prácticamente rezando y haciendo algunos pases que se nos antojan religiosos antes de subir al ring una situación pintoresca pero lógicamente respetable y ya vamos a pasar el micrófono nuestro compañero josé luís marco para entrar ya en las primeras consideraciones técnicas con respecto a lo que puede ser lo que puede darle sí este segundo confrontamiento entre miguel velázquez y sansak guansuri difícil papeleta indiscutiblemente la que tiene el campeón en este caso el pujil español miguel velázquez difícil papeleta perdón que interrumpamos un momento eh estas consideraciones para indicar que Juan Francisco Rodríguez el que fuera brillante olímpico español que ha hecho su debut en el campo profesional ha vencido por abandono de su adversario Luis Miguel Montes en el segundo asalto los cuidadores de Luis Miguel Montes ante el castigo que recibía su pupilo lanzaron la toalla en señal de abandono vamos pues con esas consideraciones técnicas gracias